Regularidad y OneFootball son el calificativo perfecto para el Sevilla que ha deleitado a sus aficionados y a nosotros con una gran temporada. Y para prueba de esto, échenle un ojo a la clasificación en la que los blanquirrojos están en tercer lugar peleando cerca del Barcelona y el Real Madrid. Fortémonos las manos porque el cierre de temporada será vibrante entre el top 3 de la clasificación. Sigue toda la acción de la Liga por Sling TV, partner oficial en Norteamérica. Visita www.sling.com. La Liga es... y suscríbete. Las 13 victorias del Sevilla los han proyectado en la clasificación y por ello hoy se encuentran en el top 3 de la Liga Santander con 47 puntos. Los dirigidos por Lopetegui han puesto sus aspiraciones en lo más alto y de momento han respondido. Y cómo no ilusionarse cuando arranca la temporada con 4 invictos triunfos ante el Español, el Granada y el Alavés, así como un empate contra el Celta, le permitieron al Sevilla ostentar el liderato de la mejor liga del mundo y sumar 10 de sus primeros puntos de los 12 que había en disputa. Este arranque le permitió soñar a un equipo que aunque sufrió unos cuantos tropiezos que le hicieron perder posiciones, no tardó en recuperar su camino y volvió a tener una racha positiva. Ocho partidos sin derrota. Los golpes autoritarios del equipo han llegado en el momento más importante. Las sonrisas se dibujan en las caras de los aficionados blanquirrojos cuando recuerdan sus mejores momentos de la temporada. Por ejemplo, su victoria en el Gran Derby contra el Real Betis. En casa han sido efectivos y solo registran dos derrotas ante rivales de peligro, el Real Madrid y el Villarreal. En casa han sumado 23 puntos, por lo que sí es uno de los mejores locales de la temporada, pero también hay que destacar su desempeño como visitante. Sus siete victorias y tres empates, empate ajeno, han hecho del Sevilla el segundo mejor visitante. Solo superado por el Real Madrid y no por mucho, los merengues solo han sumado un punto más. Estos números demuestran que los blanquirrojos son un equipo regular en cualquier circunstancia y en cualquier cancha. Hablemos también de los héroes, sus héroes que tienen números dividendos para el Sevilla. Demuestran que se trata un gran trabajo en equipo en la que todas las piezas funcionan, operan en este equipo. Por ejemplo, tenemos a Lucas Ocampos que ha sido el goleador del equipo con 10 tantos en 22 apariciones. A Ever Vanega que ha sido el que más asistencias ha dado con 6 en 23 partidos, mientras que su portero Thomas Van Glic acumula 49 paradas en sus 26 actuaciones. Puro jugador destacado en la plantilla blanquirroja. Además, el Sevilla ha logrado mantener la distancia ante sus rivales más cercanos. En primera instancia ya estableció condiciones ante el Getafe, que sabemos es un hueso duro de roer y también le complicó la vida a la Real Sociedad, su más cercano perseguidor. El Sevilla buscará mantenerse peleando en la cima y mantener el envión anímico cuando dispute una nueva edición del Grand Derby una vez que regrese la temporada. Otro gran reto para los pupilos de Lopetegui será enfrentar al Barcelona. Vencer al líder podría posicionarlos aún mejor en la clasificación y garantizar su boleto a torneos internacionales. Así que quédense pendientes de lo que hará el Sevilla porque aún tiene mucho talento por derrochar y muchas emociones por regalar. Sigue toda la acción de La Liga por Sling TV, partner oficial en Norteamérica. Visita www.sling.com.com y suscríbete hoy para que no te pierdas ninguna acción del mejor fútbol del mundo. Yo soy Yuri Villanueva y nos estaremos viendo en el siguiente Club por Club. Recuerda lavarte las manos y quedarte en casa.